¡Bienvenidos a Cocinando y Olé! La receta de hoy, pan brioche. Hoy vamos a preparar este delicioso pan brioche. Es un pan dulce súper tierno, muy esponjoso, huele de maravilla, buenísimo. Perfecto para el desayuno o merienda y para disfrutarlo con algo salado. Con las cantidades que os doy podemos hacer un pan bien hermoso o dos más pequeños como los que estáis viendo en las imágenes. Guardado en una bolsa dura tierno varios días y aquel que no vayamos a consumir lo podemos congelar. Al descongelarse queda igual de rico. Si te gusta lo que estás viendo suscríbete a este canal, activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no olvides darle a like a esta videoreceta. Necesitaremos 500 gramos de harina de fuerza. Que es la harina que se utiliza para hacer el pan. 3 huevos. 100 mililitros de leche. 18 gramos de levadura fresca de panadero. O 6 de la seca oleofilizada. 80 gramos de azúcar. Una cucharadita colmada de sal. Y 100 gramos de mantequilla. Para pincelar la superficie antes de hornearlo, lo haremos o bien con un poco de leche o con un huevo batido. Vamos a comenzar disolviendo la levadura en los 100 mililitros de leche. Esta ha de estar templada. Yo la meteré en el microondas por tan solo unos segundos. Tened cuidado de no calentarla demasiado. Simplemente eso, que esté tibia. Una alta temperatura mataría la levadura y por lo tanto ya no haría su función. Una vez hecho esto, la dejaremos descansar unos 5 minutos. A continuación, pondremos en el vaso de la amasadora los 500 gramos de harina de fuerza, los 80 gramos de azúcar, la cucharadita de sal, los 3 huevos, y la leche con la levadura disuelta. Amasaremos a una velocidad más bien baja, hasta que veamos que la harina ha absorbido los líquidos y se ha compactado formando una masa. Cuando la tengamos, agregaremos los 100 gramos de mantequilla. Y ahora amasaremos a la misma velocidad, hasta obtener una masa fina, elástica y que casi no se pegue a los dedos. Esto nos puede tomar alrededor de 20 minutos de amasado. Durante este tiempo, es conveniente darle a la masa unos descansos, así ayudaremos a que el gluten se vaya desarrollando. Amasaremos primero unos 5 minutos. Apagaremos la máquina y dejaremos reposar un par de ellos. Volveremos a amasar otros 5. Después haremos el descanso correspondiente. Y continuaremos así, hasta que la masa haya alcanzado la textura deseada. Tenemos que conseguir una masa como esta, elástica y como veis casi no se pega a los dedos. Una vez terminado el proceso de amasado, reuniremos toda la masa. Y taparemos el vaso con film transparente. Dejaremos levar durante unas 2 horas aproximadamente. Pasado el tiempo, sacaremos la masa y la volcaremos en una superficie de trabajo. La aplanaremos un poco para desgasificarla y que salgan los gases que se han formado durante la fermentación. Lo haremos así, introduciendo los dedos. Como podéis observar, la masa ofrece una pequeña resistencia cuando intentamos despegarla de la mesa, pero no es pegajosa y se manipula bastante bien. Una vez desgasificada, formaremos una bola. Yo como voy a hornear 2 panes, la dividiré en 2 mitades. Y cada mitad a su vez, la partiré en 3 porciones para hacer 3 bolas y darle esa forma al pan. Nos podemos ayudar de una báscula para que tengan el mismo peso. Y formaremos las bolas así, de esta manera. Deciros que si queréis hacer el brioche sin forma y dejar la superficie lisa, tan solo habría que poner todas las masas directamente en el molde. O también podéis hacer 2 bolas, 3 como yo o alguna más, como queráis. Seguidamente, las pondremos en el molde. Este es uno de los que voy a utilizar. Es de silicona y mide 22 centímetros de largo por 10 de ancho y 6 de alto. Y aquí tengo ya las 3 bolas formadas con la otra mitad de la masa. Y nada, lo mismo, al molde. Este también es de silicona y mide 23 centímetros de largo por 10 de ancho y 7 de alto. Son casi iguales. Ahora las taparemos con film transparente. Y haremos un segundo elevado de una hora aproximadamente. Un poco antes de que transcurra este tiempo, podríamos ir precalentando el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Pasada la hora de reposo, que como veis han elevado bastante, antes de hornearlas, pincelaremos la masa con un poco de leche o con un huevo batido. Y al horno, durante 30 o 35 minutos y colocaremos la bandeja a una altura media. Sobre los 20 minutos de horneado, es posible que ya se haya dorado la superficie. Así que para evitar que se dore demasiado, taparemos nuestro brioche con papel de aluminio y continuaremos con la cocción. Y aquí lo tenemos terminado. Este buenísimo pan brioche. Cuando temple un poco el molde, sacaremos el pan y lo dejaremos enfriar sobre una rejilla. Es un pan super blandito, huele muy bien y está de verdad buenísimo. Mirad que tierno y esponjoso. Bueno, ¿qué me decide este pan brioche? Imagino que os ha gustado, ¿verdad? Es sencillo de hacer, aunque bueno, se tarda un poquito. Pero es fácil, es seguir los pasos y respetar los tiempos de reposo. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis mis redes sociales, mi grupo de recetas en Facebook y otros más donde formo parte de la administración. Pásate por ellos, encontrarás muchísimas recetas y, por supuesto, podrás publicar las tuyas. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.